El KD de ellos son bajitos, igual que de nosotros. Uno o dos. Simplemente que paga su tiro. Pero esa arma no la... La de los sistemas no fallamos tiro. ¡Gracias! ¡Battle Royale! Be advised gas is closing in. Proceed to the safe zone. Y Jeffy que no ayuda para nada. Eso sí es... Cuando se trata de Wilson, Jeffy es el mago más grande en total. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? No, no, porque Jeffy no contribuye para ganarlo para nada. Este Jeffy es un mago. Este Jeffy es un mago de los mago más grandes. Sí, no contribuyo. Y mago bien. No te compré, buen mago. Debiste contribuir. ¿Qué es lo que te compré? Yo fui loco. Pregúntale a Super Ato' lo que hice yo. No, con lo voy a contar. Tienes que verlo. ¿Ah? Es todo bien que por un lado, con ventera de gas. Solo comprarlo. ¡Ah, no es bien! Buena. Había una lupa ahí. El enemigo se cae en el área. Uh, viene por la lupa. Seguramente va antes. Por la lupa vino. Ahí va, ahí va, aquí va, aquí va. Repositioning. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Hola, Frank. ¿Cómo estás? Sí, sí. Oye, pero... Oh, usted tiene el especial, Jeffy. El enemigo está detrás de tu posición. Espera, ellos lo están buscando a usted. Echa para atrás mejor. Ellos son los que no están buscando a usted. No, no, no. Ya echaron ellos para atrás, no. Tenemos logrado, casi, gente. Oye. Dinero ahí. No, no. Ya lo tenemos. Si quieren comprar. Estamos a comprar. Jeffy. Ato, venga, 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 venga. Compré el ahorrado. Compraron ahorrado, creo yo. ¿Quién fue atrás, Ato? Elgardo, venga. Ahora, 20. No venga, venga. Veje husre. Venga. Adiós, Marston venga. Compra un UAV Jeffy Jeffy tengo uno, tengo uno Tíralo, tíralo, hay gente por aquí Punta azul Uh, uh, y a quiénes van Están peleando Tú puedes comprar otro loco Si voy, si voy Están peleando, qué puto Con las carretas Bueno, este tipo Tiene el horado ¿Dónde diablos este talón? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tíralo, tíralo No, 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 porque estaba arriba el avión era El avión no deja saber Sí, se tiró El avión no deja saber ¿Dónde está? Están aquí Están aquí Están aquí Hay una UAV ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No había una UAV Punta azul para gente ¿Dónde está? ¡Guata! Ahí viene ¡Dónde está! ¡Nada! ¡Nada! Oh pato Hay otra, hay otra Hay otra Tiene la terapia Se ha vuelto, se vuelven a la base No tengo dinero, mira la loc Vamos para la zona, vamos Ya no llevé lo que echaste Estamos buscando dinero para comprar, toro Vamos, vamos Sí, por aquí hay que comprar ato, loco Comprar ato, comprar ato Lo ha comprado ahí atrás, loco Ya estamos fuera de la zona Estamos bien lejos Pon carro, pon carro Seguiría, estaba yo andando en carro Seguiría, estaba yo andando en carro No, pero podemos llegar a caminarlo No, no, no Vente, Jeffrey, compras un jubile aquí No 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 Vente Cogí su lorado Ata 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 Cogí su lorado Vamos al acá Ata Ata No Voy a terminar en aquella Tenemos equipo aquí en la montaña ¿Qué? ¿Qué te hace para allá, Ato? Pero con nosotros, Ato, no No, no, no Tenemos gente aquí de los lados Y gente arriba en la montaña Y fueron los de arriba que traen el UAV No hace, no hace, no hace No hace, no hace La gente atrás, Jeffy. Está me apuntando allá Mujer Es ahí Tengo gente aquí, gente aquí Sí, tenemos gente aquí arriba también Waypoint Marked Closed Victims No man Pero que mierda loco, como diablo I'm fucking real, bro Ayy, le vas a dar una loco I'm in this fight and you return to the front line But if you lose, you're done here Oh shit Damn man, not even fucking drop set up man If your team has the cash, they can pay for your release Oh shit Scavenger contract located Oh shit Wow But we'll be back to get on the job We will, we will order 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 Vehicle here Moving Setting waypoint Viper We have to go To the ground To the ground No, 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 no... We will want to go We will order You guys Why not? You wouldn't want to go To the ground We will order To the ground 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 ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¿Está solo? ¿Qué pasó, loco? ¿La Semtex esa? La granada Estaba detrás de la chingadera esa y no me podía mover, estaba estoneado, estaba... Y aún así le quebré el chaleco ¿Qué pasó, loco? 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 Google Pixel 6, makes distractions instantly disappear With the most advanced smartphone camera yet Google Pixel 6... Get yourselves a proper warm-up, we'll be deployed soon We'll be deployed soon Get yourselves a proper warm-up, we'll be deployed soon ¡Suscríbete! 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 ¡Pikachu! ¿Se fue Pikachu? ¿Dónde está? ¡Battle Royale! ¡Piard Byte! ¡Gas está cerrando! ¡Suscríbete a la zona de la misma! ¿Cómo estamos aquí? Porque allí estaba mi amigo mi cuerpo. Atos sigue siendo Maco y Jeff está... ¡Suscríbete! ¿Qué dices? ¿Cómo están los ánimos aquí? Porque allí Atos sigue siendo Maco y Jeff está jugando... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese es el mes de un montón de personas en mi cuerpo! ¡Pero que tengo gente! ¡Ufuega! ¡Se cayó! ¡Tengo gente atrás! ¡Tengo gente atrás! ¡Brancó! ¡Aquí se metió! Añadir mi... ¡Oh! ¡Suscríbete al cielo! Añadir mi... Añadir mi... ¡Ya! 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 ¡No! 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 Yo creo que tengo un shotgun todavía, loco ¡Se han abajo! Voy para atrás que fui en la caja aquí, loco ¡Se han abajo! ¡Se han abajo! ¡Ay! ¿Cómo está el... ¡Luis! bueno como he comido con el sarticolo está subido loco está subido a lo máximo creo que está subido loco oye es el tipo lo que me comió como un saltar y loco no les a ti te comió también con el sarticolo el tipo diosato más alto que el diablo es el tipo dios más alto que el diablo es loco háblame ve uno a quien va y que aquí va cayendo esto cabrón compran olorado Ok, creo que estoy solo aquí No, están en equipo con Lorao Evante No, conmigo, en mi building Ok Ok, Evante ya con Lorao Y viene para capturar Ok, no, no, no No, 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 no Ok, no, 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 no Yo creo que estoy en el camino No quiero que pueda cerrar No creo que estoy en el camino No puedo hacer nada ¿Qué pasa? Se tiró uno, se tiró uno, se tiró uno Voy Baje al otro Baja, baja uno, baja uno ¿Dónde están? ¿Dónde están, Luis? No sé, no sé, tal vez están arriba Yo bajé uno, no fue aquí, yo maté uno Tal vez están en la otra casa Aquí, aquí, conmigo, aquí, conmigo Por allá, dónde están Ok, vamos a buscar el lama de este pendejo Cayó, 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 cayó Ahí está, 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 está Cayó arriba, cayó arriba Ok, ok, está aquí en la casa ¿Salió? Arriba abajo F**k, a su c**a Sí, f**k a ti F**k a ti, f**k Oh h**as ¿Tienes que ser un f*****? F*****, t***** Ese es el tipo duro, ese es el duro que uno comió ahorita Aquí hay otro, otro, otro ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí le va, le va, le va ¡Mal mierda, loco! Está dado, está dado, está dado ¡Cómo diablo! ¿Ese era otro equipo, eh? ¿Te lo llevaste? Sí ¿Esta es el PC-7 tuya o es el...? No fué último a este No fué último a este Busca una tienda, güey ¿Qué? Uh oh... ¿Dónde fue de ese lado? ¿Se tiraron, yo vi? ¡Dónde fue de ese lado, la mano, ¿qué es? ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Uuuuuh! ¡Es perra! ¡Este carro, loco! ¡Tengo un vehículo aquí! ¡Sí! ¡Tengo un vehículo! ¡No! ¡Uy! ¡Casi acepto una de la desvuega! ¡Casi acepto la invitación! ¡No se sabe! ¡Tienes el dinero, Luis! ¡Tienes que agarrar el carro! ¡Vamos a agarrar el carro! ¡Tienes que agarrar el carro! ¡Vamos a agarrar el carro! ¡Viene el carro para decirlo! ¡No, no, no! ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! ¡Qué? ¡They gate keeping you right here! ¡Buenos! ¡You got a car! ¡Gloco! ¡It doesn't matter! ¡Drop the money! ¡Agarre el carro Luis! ¡Agarre el carro Luis! ¡Gloco! 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 ¡That's right here! ¡T voluntarily uno! ¡T voluntarily uno! ¡T penetration! El otro allá ¡Hay carro! ¡Hay carro! ¡Hay carro! ¡Hay carro! ¡Que loco! ¡Otro allá! ¡Un! Ahí está el camión Ahí está el camión Indicating pay point Oh, sí, está disparando, está disparando Sé No lo veo, no lo veo Hay otro más arriba, más arriba Hay otro más arriba con el sniper Voy a agarrar mi oro Hay otro más arriba, más arriba, más arriba No puedo, no puedo Ahí te lo marqué, ahí te lo marqué Ahí está, a la derecha No puedo ganar un golpe pero este madre Me voy a hacer un pescado Oh! ¡Mentor! ¡Mentor! Pushing, pushing Oh, he's on me, bro This fucking guy is on me right here, right now Oh, my God, man Bro, he was... Oh, my God, I shot him Good, good shot, good shot Look at this guy who is using this guy Look at this guy who is using this guy It's the Bangor I think it's the Bangor No, that's not the Bangor That's the Milano Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God My daughter is four years old What? Four years old She says, Daddy, don't you know Iron Look it up, it's my birthday And I was like, yeah, I know I mean, yeah, of course I know him What you need? Can he come to my birthday? Can you make it happen, Daddy? And I was like, yeah, come to my back He texts back, he says Is 12 o'clock noon good? And to be honest, I text other people If they come through My daughter is four years old Yeah, is that funny? Yeah, is that funny? Alright You wanna move your truck? Move your truck You wanna move your truck? You can't move your truck now, you're good Okay Why are you filming? Okay Get yourselves a proper warm up We'll be deploying soon Move your truck Move your truck Move your truck Really? You're selling the two seniors? Warm up's done Time to kick this off Found the bonus We have the contract marked Battle Royale Gas is closing on your position Suggest you get moving We have the contract marked We have the contract marked You're shooting You're shooting? No, it's a long time I'm shooting I'm shooting I'm shooting on your side Tengo gente aquí Rompió, rompió gente aquí Estamos muy preparados Mate uno Maldita arma Maldita arma Yo tengo gente acá abajo Maldita arma Diablo, ese ruido loco me tiene matado a mi loco ¿Cuál ruido? Un ruido ahí como no sé qué diablo Como una vaina no sé qué diablo atrás Una lava, una lava Vamos a comprar algo, vamos a comprar algo aquí Hay un helicóptero ahí ¡Oh! ¡Oh! Tiene gente nole ahí abajo ¡Para allá, loco! ¡Qué estupido, homie! ¡Ahora! ¡Uto! No, tengo un T4 a ese helicóptero No tengo, ¿no? No tengo, no No hubiéramos Aquí abrió uno, está aquí atrás en el centro lo bajé esta fuerte que tiraron? yo rompe esta fuerte hay otro banco el banco comprando el agua tenemos al lado tenemos al lado tenemos al lado vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a la tienda donde te compramos Providen con el hielo de los smettos y desastres con el bol con el caja de la pared es un embargo de la tienda compañero en el campo salud que compro nada vamos por esa bandera hay dos banderas aquí corre lo que sea creo que por aquí tenemos gente por ahí pero en la zona de abajo ahí está listo y el de esa bandera loco allá me imagino que fue en el partido en el partido loco 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 exactamente loco 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 se metió en la casita tu equipo puede ganar tu salida voy a la vuelta atrás atrás parece que está atrás está atrás de ti se tiró estaba atrás señores se tiró para allá vuelve a ir se tiró para allá vuelve a ir si por eso no 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 ¿Dónde estaba ese tipo que no lo vi? Vete a la red, quilo Un palote ahí con todo ¿No está conectado, Ricky? Sí ¿Ya que viene? Ah, pero todavía no está conectado, va a estar prendiendo, yo creo ¿Dónde dice que viene? ¿Te modificas a ti? Sí ¿No está conectado? No está conectado, ¿no? No está conectado, ¿no? All right, you guys, we are here in the Pacific Northwest, beautiful town of Everson with owners Matt and Katie for Alluvian Farms. You guys, tell us, let's start with Matt, tell us a little bit about yourself and how you ended up starting Alluvial Farms and what initial steps you took to get here. Yeah, I got plugged in with the local food farm scene down in the Bay Area. It was my first, like, real exposure to it of California. I fell in love with it both the work and the people and the community. And ended up here in Washington many moons later. And was employed through a program that helped people get started. And I was kind of using my experience about education and in the field to help mentor new farmers. So, what? You're learning. We're going to wait. We're going to wait. Wait, wait, no, no, no. Say that again? Wait for it. He turned it up. PlayStation. All the financing tools. And in fact, one of our clients was launching a pork business. So, for two years we helped her grow. Feral pigs, market pigs, herd pigs. We actually lived on the site where her pigs were and she lived off site. We convinced ourselves that it was possible to start a small farm business and then had exposure to the pork industry through our client. And we're convinced that that would be a great way to start. Most of our Almaty's What was this advice? Evan. El gol civilization, anything. You're here. Without trying to sorry, you're going to harvest something good. Taken we out. If you see this semaine von Louise doesn't bite you. ay dios se lo creo te lo creo bro un gran para una producción de valor que nos permitió hacer mucha marketing y pagar nuestra procesa que después de la procesa es el segundo mayor costo y eso fue un $45,000 en un año y luego en ese tiempo se fue para la planta encontramos 45 acres de la poothilla de la sumas mt y así que ya no pudimos ser más feliz porque aquí tenemos muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá, muchachos! ¡Vamos! 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 Pero otro Indicating platform Single shooter Objetivo updated Cure that position Está arriba, está arriba, está arriba en ese piso Aquí a la derecha Luisito A ver Me disparo con sniper, ¿tú disparate con sniper? Eh, él tiene sniper Ok Madaf*** Ve, ve, ve Tengo gente aquí arriba también Tengo gente aquí, entro gente aquí conmigo Por detrás Ok, ese es el pavo, ok Hay gente arriba, en la casa de arriba, loco En la casita que están arriba, donde yo caí No hay, tiene un C4 Aquí tiene un C4 Tiene un C4 alguien Yo no, 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 yo no Compraron un rabato, cabrón Viene para acá, loco Vela ahí Posiciones para pelear con ellos Que vienen para acá, seguramente te pusho Que vengan, que vengan, que vengan Oh, es que está, está en el lado izquierdo Pero yo te dije a ti que había gente ahí, loco En la derecha En esa casa ahí, verde No, pero mire, el punto ahí adentro, yo te lo dije Sí, pensé que era el... No está en la tienda Ven, Enrique, para acá ven Sí, en la tienda de otro equipo también ah si lo voy a tic protecta agua ricky, agua ricky, a la derecha arriba la ventana action oh no no se fue, se esta yendo, se esta yendo la llave la llave, dos, dos, dos dos, dos, dos arriba a la izquierda van contigo ricky, estan contigo bien cerca esta bien, esta bien, esta bien baby vengan por ahí ah fuck i'm dead i'm dead fuck i got sandwiched by both under hustle fire pego un tío hijo de dios dios mio yo pensaba que tu le iba a hacer push por ese lado pero yo le hice push por el izquierdo no 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 yo me subía arriba pero como esta pitada la dios mio agarra mis armas ricky arriba si si queria queria agarrar la s en yo que se tenia ya riosa y la s a rpd pero la s como el goat si si yo la vi pero no queria salir a ahi la puedes agarrar si tu le haces push por ese lado lo matamos si tu me dices a mi que tu va a hacer push yo salgo a hacer push la derecha a dos lados claro que se puede a traje esos son que matan son chis conejos ¿Qué haces eso? I hate those bunnies ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? Get yourselves a proper warm up, we'll be deploying soon Warm up's done, time to kick this off Let's go, let's go ¿Qué haces eso, Ricky? No, Mike, no, 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 no ¿Qué haces eso? Look, I think it's both roles Actually Look I think it's both roles Esta es la piscina de la piscina O la piscina Roger en bounty contact Estamos cerca de la zona La casa de Tyson Pidiamo ¿Dónde vamos? ¿Para bounty o para...? Casa de Tyson, bounty, bounty La casa de Tyson Tenemos uno, dos, tres Más gente con nosotros Sí, un equipo, un equipo Está ahí abajo Pero no hablo malditas Diablo, que maldito cabladorazo Tengo un piscina aquí Tengo un piscina aquí Tengo un piscina aquí Tengo un piscina aquí Es que me escucha, loco Me escucha, loco Como que yo soy loco Me escucha ahí Sí, 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 loco Tengo un piscina 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 Es que se puede Tengo unos datos No importa No importa ¿Por qué me...? La vaina me está laggeando pilas, ni yo podía controlar nada, ni veía donde estaba. Increíble. Mira, está laggeando todavía, mira. Sí, sí está laggeando, mira. Oh, ok. Oh, yo creí que era yo solo, mira. Cuando me muevo, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? La mierda, 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 mierda. ¿Qué? Tu derecha, tu derecha. Ahí va, ahí va con otra. Sí, carajo, ¿no? La mierda es la mierda. ¿Qué? Mándame, amor. Aún mandado, yo creo. ¿Ok? Sí. Ahorita. Sí, ahorita te voy a dar. Es una caqueta. Sí, aquí te lo voy a sacar ahorita. Sí, tú, ya creí. No pasa nada, deja, ya se lo voy. O sea vaya bien. No pasa nada. Tu destina sin hacer ahorita horas. Oh, no. Tienes ayuda. No es el culo, es la hum 18 compressedura. Ah, claro. Baina, no hay eseena. Y si queda estaagescittena. No hay otra vez. O sea. Fue SK drogas. Wow, y si está pasando nada o cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!